Inflación de agosto. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, dio a conocer el índice de inflación de agosto que, tras cuatro meses en baja, volvió a subir y alcanzó el 4%. En julio había tocado el mínimo del 2,2 y este mes aumentó. El interanual alcanzó el 54,5%.